Y los pericos van, y el navidad también, con frutas criollas, hasta el canel, y para él La mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte Y para volarme otra vez Bueno, bueno Estamos en la fiesta internacional y nacional y local de la vendimia mendozina Y acá estamos, vamos a ver qué onda Raro el escenario, ¿no? Gracias por ver el video Que en la Bomba Loca esté él ahí y nosotras estemos ahí arriba Lindo Mendoza, muy lindo Mendoza Un escenario pelotudo Esto es algo... ¿Cómo crees lo que es el escenario? O sea, tiene tres pisos La plaza es gigante Todas las cosas de afuera No tienen manera de darte amor No tiene que esperar Trae dolor Todas las voces del mundo No pueden lograr que creas en vos Tan como yo Esa canción No, no me puedo imaginar No, no, no puedo imaginar No puedo imaginar nada No voy a imaginar nada Voy a dejar que todo acontezca Sin ningún tipo de expectativa Me mata el sol De estar muy consciente Muy tranquilo Muy bien Y confiá Cante otra cosa Cante otra cosa Crevas en tu mundo en TNTV y no vemos las cosas como son solamente las vemos como son donde hay miedo, no hay amor vivimos con los dientes apretados haciendo lo que vemos en pedazos no hay otra cosa que me mereces no hay otra cosa que me mereces no hay otra cosa que cremas el mundo y TNTV para allentar la muerte de las montañas para allentar la muerte que se quiere instalar hay un pueblo mendorcido que siempre va al frente no va a haber igual a la vida no hay otra cosa que me mereces respetemos a nuestros aborígenes hoy en Argentina y te damos perdón por el daño que hicimos en la ribera yo soy en mi ribera me voy el ribera yo soy que no hay otra cosa que me mereces que se quiere instalar paraまだ hay que saber paraまだ hay que saber paraまだ hay que saber paraまだ hay que saber Algún misterio nos tiene a los dos atados Si cambiamos de lugar, nos vamos al mismo lado Caímos en la trampa de la pasión Ay, qué tristeza, no tengo tu cariño Y yo soy tu santo, apelado a tu camino Ay, qué tristeza, no tengo tu cariño Yo bajo un beso en toda la mentira Una milón por la vida Gracias a esa uva mástica que nos embriaga Y nos hace ser sinceros Aguante el vino Y la aceituna y el aceite de oliva En tu pista En tu pista En tu pista A tus pies En tu pisa, en tu pisa, en tu pisa, va a tus pies. Con sus ojos juego el salto, juego a la ropa loca. Yo te siento a tu lado y bailando. Y vale theta, en tu pisa, en tu pisa, originó que el salto, El pancho cuesta 25 mangos. Yo tengo 200 pesos, el que no tiene le presto 100 pesos. No le pasa por tener plata, yo tengo plata, el problema es la gente que no tiene plata. Tensemos en ellos. No puedo venir al rescatering y comer algo, tranqui. No se come y no se coge. Si tiene hambre el músico, inventa canciones, salta, canta, da vuelta a carnero en el aire. Para poder comer. Es maravilloso el tipo, con hambre. Yo creo que lo mejor de todo es con hambre y drogado. Con hambre y drogado va. Y para mi es un boicot. ¿Para vos es un boicot? Un boicot después de las declaraciones del pelado ayer. No tiene que ver. Igual nosotros todavía tenemos un arma. No, no, no. Tenemos un arma. Que es el escenario esta noche. Le sale mucho más caro. Cuidado, cuidado. Conegando cosas. Por eso cuando se dieron cuenta. Declaraciones de chacho terrorista culinario. Si no te dan de comer. Totalmente. ¿Qué pasa? Terrorista gastronómico. No saben en lo que se mete. Es un problema. Es otro limón. ¿Qué pasó? Tuviste que pagar. Mirá. Claro. La venganza será terrible. No, no. Descubí que era mentira primero porque el pelado dijo. No, yo tengo plata igual, pero hay que ver linda. Porque por ejemplo hay gente como Andy que no tiene plata. Y ahí descubrí que era mentira. Porque lo que menos le importa es lo que pasa a Andy, el pelado. Va a empezar. Va a empezar. Por otro lado, bueno, tenía mi amigo Rodrigo que ya sé que él lo iba a dejar en banda. Claro. No podíamos dejar. Fijate. 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 Esto es para el pelado, ¿no? Si. Que lo mira por TV. Mirá. ¡Dajá la bala de Mendoza! ¡Garajo! ¡Bajo! ¡Vamos atrás! ¿Se puedenuw! Dos piezas. Dos piezas. Dos piezas. Dos piezas. Dos piezas. ¡Gracias!